Una bella mujer ancashina, Raimondina Ella es Marlene Ortega, la dulce encantadora del amor Con Iván Prado, la panterita del arpa Yo pensaba ser tu dueña, de quererte toda la vida Ahora sé que tú me traicionas, buscaré otro que me quiera No importa que no me quieras, ni tampoco me traiciones No faltará otro que me quiera, cualquier hijo guarasino Yo pensaba ser tu dueña, pero tarde llegué a tu vida ¡Qué decepción! Andarás de brazos en brazos, pasarás de brazos en brazos Así seguirás caminando, hasta encontrar tu desencarno No me mires con malos ojos, porque más tarde has de llorar Cuando me veas con mi paisano, lo que pasamos te acordarán No me mires con malos ojos, porque más tarde has de llorar Cuando me veas con mi paisano, lo que pasamos te acordarán Y ahora sí, nos vamos al callejón de Guayla Y ahora sí, nos vamos al callejón de Guayla Y ahora sí, nos vamos al callejón de Guayla Y ahora sí, nos vamos al callejón de Guayla Y ahora sí, nos vamos al callejón de Guayla